El presidente del Comité Estatal de Dorados de Villa, Organización de Agricultores, Isleros, Candelilleros y Ganaderos y similares de Coahuila, considero que las diversas dependencias que concurren al agrocoahuilense están cumpliendo en entregar diversos apoyos que ayudan a la productividad. La relación de nosotros, los Dorados de Villa, es una organización del Estado de Coahuila, donde tenemos presencia en la laguna, en alguna región del norte y todo el región sureste. Hay dependencias que han estado hablando con nosotros, sobre todo Zagarpa, que preside el ingeniero Alfredo Flores Berrueto. Estamos en espera de un apoyo del programa Agroelectivos, que consiste en apoyar a la gente con cultivos forrajeros de 1.200 por hectárea. Estamos más de 300 personas de ahí apuntadas, o ya cometimos nuestro solicitor. Ese es uno que parece ser que viene pronto. Dijo que también de la Zagarpa han llegado recientemente apoyos correspondientes todavía al año pasado, y hasta el momento del presente año no se ha recibido nada por los proyectos del 2017. Y eso es en cuestión de Zagarpa, y habló de apoyos que reciben de parte de la Estaría de Desarrollo Rural. En el caso de Desarrollo Rural, pues, está un hombre que es campesino, es un profesor, Flores Méndez, que ya recorrió mucho Coahuila, ya empezaron a repartir todos los cementales en el norte. Esa persona sí piensa en el sector social del que representamos. Yo pienso que los cementales son buenos, pero también es bueno que sean bien repartidos todos los que no vayan a las manos de los puros ganaderos grandes. Tenemos muchos ganaderos pequeños que tienen entre 15 y 20 vacas, y deben apoyarlos sin tanto requisito. Finalmente expresó el presidente de esta asociación que la mancuerna que han formado Flores Berrueto de Zagarpa y Flores Méndez de Desarrollo Rural del Estado, dará muy buenos frutos para beneficio de los agricultores y ganaderos de la entidad. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.